Ignacio de Moya, don Ignacio, muy buenas noches. Buenas noches, don Javier, un gusto estar con ustedes. Bueno, en primer lugar, para los españoles residentes en el extranjero, como es su caso, que vive en México, ¿cuál es el significado que tiene el día de nuestra fiesta nacional y el día de la hispanidad? Bueno, pues muy especial, obviamente. Aquí no se vive con la misma pasión que se puede vivir allá, entre otras cosas también por este relato que la izquierda globalista también trata de vender en muchos lugares y concretamente en México, pues como bien saben con el problema que tenemos con el presidente que tenemos ahora mismo acá, pero pues lo celebramos igualmente, adornamos la casa con banderas de España, salimos luego a comer y mi hija iba bien contenta, obviamente con su camiseta de España y a todo el mundo diciéndole que era el día grande de nuestro país. Muy contentos, muy felices. Pues nada, nuestra felicitación también a esos españoles que viven lejos en el extranjero, pero que llevan a su patria en el corazón. Don Ignacio, cuéntenos, ¿qué le pareció lo de los pitidos y abucheos al presidente del gobierno, tanto al llegar como al irse? Bueno, bien estamos diciendo que parece que Pedro Sánchez ha perdido el sentir de la calle y es cierto, los gobiernos se ganan en la calle y se administran desde los despachos. En este caso, quien siembra viento recoge tempestades y vemos cómo todos los vientos que ha sembrado Pedro Sánchez, no solo desde que es presidente del gobierno, sino desde que era candidato, pues ahora está recogiendo todas esas tempestades. Tenemos un presidente que en su momento dijo que no pastaría con la izquierda comunista y vemos cómo son sus socios del gobierno y eso la gente no se lo perdona. Tenemos un presidente que en teoría iba a ser un dique contra el separatismo catalán porque en España no había presos políticos, sino políticos presos y vemos cómo ha puesto en la calle a unos delincuentes y eso la gente no se lo perdona. Tenemos un presidente que no iba a hacer concesiones a Bildu y que es socio de gobierno y que vemos cómo además deja de un lado a las víctimas y por otro lado acerca a presos y les hace concesiones al gobierno vasco y eso la gente no se lo perdona. Tenemos un presidente que ha tenido la peor gestión prácticamente, una de las peores gestiones a nivel mundial en la cuestión sanitaria, en la cuestión del coronavirus, además llena de mentiras y eso la gente no lo perdona. Y tenemos un presidente que en su momento fue recibido por sus secuaces a la vuelta de pedir dinero a Europa como si fuese un emperador que hubiese conquistado algo y lo único que hizo fue endeudar al país y conseguir, por otro lado además, tener la deuda pública más alta de toda Europa. Y eso la gente no se lo perdona. Y tenemos un presidente que quiere hacerse con Madrid o que quiso hacerse con Madrid por todos los medios, castigando además desde el gobierno nacional a Isabel Díaz Ayuso, no le salió la jugada bien y eso la gente pues obviamente no se lo perdona y lo que sería inentendible es que fuese recibido con aplausos. Hemos visto como en cualquier visita, en las poquitas visitas que hace que se relaciona con gente, lo vimos en Granada, lo vimos en Ceuta y Melilla, lo hemos visto en Madrid algunas veces, incluso en Cataluña en su momento cuando vimos como en un coche tenía que ir casi con un subfusil por fuera, la gente no lo quiere, no lo quiere porque no ha sabido administrar, pues no está sabiendo administrar el gobierno y dirigir el destino de España y pues obviamente la gente quiere que esté fuera. Esa es la única explicación. ¿Y qué le parece que Pablo Iglesias diga que la monarquía es de la ultraderecha? Parece una sandez de las muchas que dice desde que entró en la esfera política porque lo único que es es obviamente un antisistema que es totalmente contrario al sistema establecido y al régimen del 78 que ha tratado de romper y sigue tratando de romper obviamente aunque ahora desde otras trincheras. La monarquía no es ni de izquierda ni de derecha porque además la monarquía, en nuestro caso además nuestro rey y reina pero no gobierna, no entra en el juego político, es una imagen institucional representativa de nuestro país que ha colocado la marca de España, no solo el rey Felipe en este caso que la mantiene y le da prestigio, la aumenta, sino en su momento su padre el rey Juan Carlos colocó la marca de España en lo más alto de la esfera internacional y tenemos que estar muy orgullosos además de poder tener una monarquía parlamentaria y no de tener una república. Yo siempre digo que un presidente de una república queramos o no, sí entra en el juego político porque finalmente nace o sale de un partido político y eso sí que puede generar mucha más distorsión y mucha más división social. En nuestro caso no es así y además si nos paramos a pensar casi todos los conflictos que ha habido de guerras civiles en el mundo la mayoría de ellos han provenido o provienen de repúblicas, casi ninguno de monarquías y los sistemas monárquicos parlamentarios a nivel mundial son casualmente, con raras excepciones obviamente que confirman la regla, los que tienen una calidad de vida mucho mayor al resto y un desarrollo mucho mayor. Por lo tanto, querer atacar a una institución que nos representa con un buen hacer, con prestigio y con honor me parece una solemne tontería y una sandez. Don Ignacio de Moya, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Gracias don Javier, un abrazo, cuídense mucho. Un abrazo. Don Fernando, ¿qué reflexión tiene usted? Gracias.